Bienvenidos a las noticias, empezamos con información de última hora. José Martínez está en la zona 1 y nos comenta acerca de un lamentable asesinato en ese sector. Buenas noches, José, adelante con tu reporte. Así es, Maritza, gracias por el cambio en el estudio central de TN Todo Noticias. Estamos hablando, amigo televidente, de una jornada violenta acá en el centro histórico de la ciudad capital. En la hora de la tarde, mi compañera Mabel Saucedo cubrió el ataque armado contra una mujer. Y ahora estamos en este lugar de la primera calle y 11 avenida de la zona 1 porque hace unos minutos fue asesinado un taxista. Esta noche me acompaña Josvin Borrallo, portavoz de los bomberos municipales. Josvin, por favor, dénos detalles de lo que sucedió en este lugar. Muy buenas noches, para informarte, bomberos municipales nuevamente fuimos alertados a un hecho armado en la 11 avenida y primera calle de la zona 1, donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas se localiza en el interior del vehículo tipo taxi color anaranjado placas particulares 535 GXC al señor Maynor Juárez Chávez, de 35 años de edad, fallecido a consecuencia de dos impactos de proyectil por arma de fuego en el área del tórax. Esta persona minutos después fue identificado por el hijo Brandon Juárez, quien desconoce el ataque de su señor padre. Y asimismo se estabiliza en el lugar a la señora Helen Galvez con un rozón de bala en el brazo izquierdo. Así también como ahora a Riaza, a la señora Imelda González, ambas de 25 años de edad, con crisis nerviosa y esquirlas de vidrios. Y a la señora Margarita González, de 59 años, igual con crisis nerviosa y esquirlas de vidrios, el cual técnicos en urgencias médicas hacen la evaluación correspondiente y hacen una asepsia hacia esas personas para no trasladarlas a un centro asistencial. Bien, Józvin, gracias por el detalle de la información. Józvin Borrario de los bomberos municipales, quienes han tenido una ardua jornada esta tarde con los diferentes hechos de violencia que se han registrado no solo acá en la zona 1 de la ciudad capital, sino también en otros puntos. Al momento, compañeros, pues ustedes pueden observar el trabajo de los fiscales del Ministerio Público. Amigo televidente, le pedimos de favor que tome en cuenta que la 11 avenida está completamente cerrada desde la primera hasta la segunda calle. Esa cuadra pues quedó con casquillos esparcidos y hay evidencia en ese lugar. De igual manera, la primera calle entre la décima y la 11 avenida está cerrada. Para que usted tenga una referencia, es en la esquina de la gasolinera, que está justamente detrás del cerrito del Carmen. Por favor, amigo televidente, tómelo en cuenta y las autoridades ya están tras la pista de los responsables. Recordemos que los taxistas han venido sufriendo amenazas constantes en los últimos días. En este caso se trata de el taxista, justamente su taxista identificado con la flotilla de China. Hasta el momento, Marisa, es el reporte que tenemos desde la zona 1 de la ciudad capital, con imágenes de Cristian García, reporta José Martínez. Regreso al estudio central de TN23. Buenas noches. Gracias, José, por este reporte. Y bueno, muy bien, el llamado de atención de José. Por favor, tomarlo en cuenta en este sector de la 11 avenida, alrededor del cerrito del Carmen. Si usted ha escuchado las noticias, por favor, evite el área, porque hay tráfico debido a este lamentable atentado con saldo trágico.